El título que he escogido para esta conferencia, Máquinas crueles, no debe parecer excesivo. Porque es del todo coherente con su otro título, digo, el otro título de la película, Las pirañas, que fue el empleado para el estreno de la boutique en Argentina. Ya saben que estamos ante una coproducción hispano-argentina, que por cierto, a mí me gustaría poder ver alguna vez la versión que se estrena en Argentina. Lo digo por los acentos. En todo caso, son seres crueles las pirañas. Bueno, no exactamente lo que las caracteriza más propiamente es su insaciable voracidad carnívora, de la que obviamente, dado que son peces, carecen de conciencia. Pero es precisamente eso, la inconsciencia de su crueldad, lo que acaba por asemejarlas a las máquinas, a máquinas crueles. Podría objetarse a esto que la trama del film se orquesta sobre un engaño. Un engaño que viene a explotar el sentimiento de culpa del Ricardo, su protagonista. Y así, ciertamente, ese sentimiento existe. Como, llegado el momento, lo declarará Luisa, la madre de la esposa del Ricardo, Carmen, es decir, la suegra, instituida en la boutique como la deux et maquina del relato mismo. Cuando Luisa, su suegra, le habla de la pretendida enfermedad mortal de su hija, Ricardo no manifiesta dolor, sino solo sorpresa e incomodidad. Y luego, enseguida, meditación y cálculo sobre lo que se le viene encima. Lo ven en su rostro, el ceño fruncido, la posición pensativa de la boca y la mandíbula, y sobre todo, los brazos cruzados. Nadie cruza los brazos en un momento de dolor. De hecho, la expresión cruzarse de brazos viene a ser metáfora de una posición que excluye toda piedad y todo compromiso con el otro. Por lo demás, no menos expresivo es el gesto de sus manos cuando, por fin, los separa. Los brazos, digo. Podríamos traducirlo por algo así como, pues vaya, ¿qué le vamos a hacer? Ni siquiera se resiste mucho a la tarea que su suegra le destina. Porque la mayor preocupación del Ricardo tiene que ver consigo mismo. La extraordinaria distancia de la cámara en el plano que sigue anota hasta qué punto el destino del Ricardo está ya inexorablemente trazado. Y en ello insiste también la música burlona que lo acompaña. Hay que añadir, se trata de una senda absolutamente rectilínea en un paisaje deteriorado y degradado. O incluso más que eso, desolado. De hecho, el plano solo acabará cuando ya no quede ningún pájaro en la imagen. Pero el cineasta no se demora más en él, sino que hace seguir de inmediato una brillante escena de comedia en la que merece detenerse, pues anticipa y prefigura el tono, la mirada e incluso la plástica que reinará en el cine de Pedro Almodóvar. No me detendré en lo primero porque pienso que les resultará del todo evidente aquí la presencia del refinado diseño pop tan característico del cineasta manchego. La lámpara, los modernos sillones con cojines de colores complementarios, la tela del fondo que da su tono a la mitad derecha del encuadre en su contrapunto con el elegante vacío del lienzo de la pared izquierda. Creo que se dan cuenta ustedes de que solo falta el color, que desde luego por otra parte adivinamos, para devolver la ratio de la escenografía de ese espléndido discípulo de Berlanga que es Almodóvar. ¿Quién, por cierto, habrá aprendido también a sacar todo su partido al contraste que en un espacio tan refinado introduce la presencia de alguien tan disonante como esta criada berlanguiana? La modosita esposa de Ricardo es desde siempre ya una pequeña tirana que utiliza a su criada para deshacerse de su aburrimiento y, de paso, cuidar de su línea. Oigan el desprecio irreflexivo que manifiesta el tono de su voz. Le molesta que su criada juegue tan mal. Carmen da por hecho incontrovertible que ella se merece una competidora de su clase y de su elegancia. Sí, pero por otra parte sabe que hay que conformarse con lo que hay y sabe sacarle partido a todo. De hecho, así son todos los personajes del filme. Ciertamente el gag reside no en eso, sino en el hecho de que la criada, Susana, ni se inmuta. Señorita, ¿tengo que planchar? La señorita es como es, se dice. Y esa es, por cierto, sin más la particular manera de ignorarla que tiene Susana. Por lo que haya respecto, tiene que planchar. Carmen insiste. Pero no le des con el pecho, mujer, dale con la raqueta, que pareces tonta. Y Susana asiente con la cabeza. Se limita a constatar que eso es cierto, que es con la raqueta y no con el pecho con lo que se debe dar a la pelota. Abre, será una mujer. Es propiedad mayor de la puesta en escena berlanguiana su porosidad a las cosas más insignificantes y azarosas del suceder cotidiano. Así, por ejemplo, esas posibles monjitas mendicantes que forman parte del paisaje de la burguesía hispana en la que el film ambienta su relato. Uno cumple con ellas, con las monjitas, con dinero, tanto como con dinero puede deshacerse de ellas. Les digo que buena parte del talento berlanguiano resiste en la atención al más mínimo detalle, especialmente por lo que se refiere a sus personajes más secundarios. Así, esta Susana, ser que vive en el instante de unas tareas inmediatas que nunca ha cuestionado, se detiene un instante para confirmar con la mano que cuenta en su bolsillo con las monedas suficientes. Sí, me sobró del pan. Y así prosigue decidida, siempre con el pecho por delante, su tarea cotidiana. Con la misma dedicación, por cierto, con la que Carmen se concentra en su estilo de ping-pong. Esta hormigueante polifonía de pequeños detalles, ese sentido coral que acompaña siempre a las mejores escenas berlanguianas, sí, incluso aquí, cuando sólo contamos con dos personajes, ese estilo coral, digo, lleva la mirada del cineasta a desplegarse predominantemente en la distancia que va, del plano medio al plano de conjunto. Tal hormigueante polifonía de pequeños detalles es también lo que da a sus films una conformación semejante a la del grupo de pájaros que levanta su vuelo en ese anterior gran plano general, que, sin embargo, porque se aleja tanto de la escala de esa planificación habitual, termina por hacer visible cierta vivencia de desolación que latiría en el fondo de todo. Por cierto, que antes he exagerado. Todavía quedan dos pájaros en plano. Están, eso sí, a punto de abandonarlo. El caso es que cuando eso suceda, ese fondo desolado terminará por resultar del todo visible. Por ello, corresponde al modo berlanguiano de montaje cortar antes de que eso suceda, para retornar a una mirada más próxima y entretenida en todos esos pequeños detalles de la comedia de la vida. Pues, como he sabido, toda la filmografía berlanguiana sería siempre deliciosamente animada por esa lógica. Sí, sólo que aquí, en la boutique, entre pirañas, ese fondo desolado, siempre presente también en su filmografía, se hace mucho más visible de lo habitual. Pero les estaba hablando del estrecho radio de acción del sentimiento de culpa de Ricardo. Bueno, has podido, ¿eh? Sí. Ah, qué alegría. Si la culpa genera en él cierta piedad, al menos procura siempre acompañarla con algún beneficio secundario. En este caso, ello se hace manifiesto en el presente que ha escogido para su esposa. No es un ramo de flores ni una joya lo que le trae a esa mujer a la que cree enferma, sino una langosta. No hay duda de que al Ricardo le gusta la langosta. Tirar unos asuntillos antes de lo previsto y nada, que había traído esta langostita. Y por lo demás, la langosta le permite decirle a ella que no es como a una flor o como a una joya como la ve, sino como a... ¿Una langosta? Sí. Entonces... ¿Has comido? Es... ¿Ha comido, Ricardo? Algo ha tenido que comer porque su encuentro ha sido con la madre. Con la madre, eso sí, de ella, es decir, con su suegra, pero madre al fin del cabo. Y esta vez ha habido algo peor que albóndigas. Mamá, ¿te quiere mucho? Sí, me quiere mucho, pero pondrá albóndigas que sabe que me sientan como un tiro. Claro. ¿Cómo comer? He hablado por teléfono con tu madre. Ah, ya, por lo del reconocimiento. Sí. ¿Sabes? Ha dicho textualmente, estás hecho un toro. Y Ricardo se siente orgulloso de estar hecho un toro. Y me diría, perdón. De modo que se merece comerse una buena langosta. Oye, ¿esta langosta la preparamos ahora? ¿O será mejor a la noche? Yo ya sé. De modo que está tan satisfecho que ya casi ha logrado olvidar toda culpa. Que se trata de Martín. Anda, me había olvidado de que mi mujer se va a morir, parece decirse. ¿Eh? Ay, perdona. Claro, algunas veces yo te trato mal, pero son los términos, los negocios. Me comprendes, ¿verdad? Yo solo sé que eres muy buena. Sí. La culpa y la langosta. ¿Entonces la langosta? ¿Se dan cuenta de que la insistencia de Berlanga en fundir en una sola imagen las figuras de la langosta y la de Carmen es uno de los motivos constantes de la escena? No soy bueno. La culpa. Perdón. ¿Pero qué tienes? Nada. Todo el personaje de Ricardo está aquí, en este plano, en su capacidad, en el que se supone el más intenso momento de compasión y de culpa del que él es capaz de fingir una diarrea para disimular su emoción. ¿Es algo? Mientras que ella le persigue la costa en mano. En todo caso, que es una diarrea lo que está en juego, lo que está siendo representado, es sin duda lo que Carmen ha deducido como nos lo hace saber por el encargo que dirige entonces a su criada. Susana. Y ello siempre con su habitual tono imperativo. ¿Susana? Señora, una pila para el señor. Póngale mucha azúcar. Cosa que, por la naturalidad, con que la toma Susana parece ser tan frecuente en esta casa como la periódica Visita de las Monjetas. ¿Hay papel, cariño? Ciertamente, Carmen se ocupa de él y creo que no les extrañará si les digo que lo hace con toda la atención que le dedicaría la más cuidadosa de las madres. Por más que ello haga reír, o incluso precisamente por ello, el analista no puede dejar de tomar en serio esas tres referencias sucesivas a la función excrementicia. ¿Es algo? La primera. Una pila para el señor. La segunda. ¿Hay papel, cariño? Hay mucho papel. Y la tercera. Tres referencias seguidas al universo de lo anal que, por lo demás, no constituyen un elemento aislado en el conjunto del film, sino todo lo contrario, que se integran en una cadena mucho más amplia que lo atraviesa en su totalidad. Y ello casi desde el mismo comienzo. Procura que coma un poco de hierba, a ver si se le suelta el vientre. ¿Qué has hecho? Cochina, te voy a dar, siempre ha de lo mismo. Cochina, lo sabía. Me molesto en bajarla en pijada, la paseo media hora, llegas tú y estás en el portal. Es, creo que se darán cuenta, toda una acusación la que el Ricardo dirige a su esposa desde la cárcel de su ascensor. Pero si pensaran que lo anal se encontraría fuera del ámbito del erotismo del film, se equivocarían totalmente, dado que alcanza incluso a la despampanante amante de Ricardo. Y cuando el papel quede ondeando en el aire como un gallardete, terminas diciendo, cien metros de suavidad. ¿Y si el papel no ondea? Con el alma, Cristina. Tan suave. Tan suave. No, no, no. Tan suave. Como ven, es ciertamente la inflexión erótica la que reclama Mariano, por cierto, el director del spot, a su actriz. Tan suave. Y no te olvides, nena. Es tan islaz que motivación anímica. No. A los que no conozcan en qué consiste el método Stanislavski, deberé de recordarles, de explicarles, que es un método de interpretación que exige del actor la identificación total con la situación interpretada. Tan suave. Tan suave. ¿Qué te pasa? Y saben que eso acabará llenando la pantalla del cineasta, la misma pantalla que Ricardo contemplaba tratando así de huir de las exigencias eróticas de Carmen. Tan suave. Impresionante plano, ¿no les parece? Es suave. Como si fuera un sueño, aunque quizás podría ser más bien una pesadilla. Una pesadilla que perseguiría al personaje, tanto como al cineasta. Una pesadilla que estaría directamente relacionada con la mujer Quiero decir, con cualquiera de las mujeres Pues ven cómo se funden ahora en torno al papel higiénico Tanto la esposa como la amante de Ricardo Es papel, 94 metros de papel Un placer arcaico, anclado en ese periodo psicogenético Que el psicoanálisis identifica como la fase anal Pero un placer arcaico que podría ser demasiado Nada menos que 94 metros de placer Y como les digo, esta es tan ciertamente la pantalla del cineasta Que él mismo, el propio cineasta, se pone en escena frente a ella Y se pone en escena comiendo un helado como los de su infancia Y a la vez tratando de deshacerse de ese personaje tan enojoso Que es el personaje de su propia película Y hay que añadir, tratando de deshacerse de él desesperadamente Por cualquier vía, a cualquier precio A cualquier precio, les digo Pero siempre utilizando los elementos de la infancia Dominantemente alimenticios Como ese bombón helado que no duda en meterle al Ricardo en el ojo Con ello quedan aislados todos los elementos de la escena El cine y en él el alimento que entra, tanto como el que sale En un circuito alimenticio, excrementicio Que va de la boca al ano Invadiendo por el camino la mirada en el espacio de la pantalla En todo caso, como les digo Toda la relación de Ricardo con la mujer Se ve atravesada por ese fondo de erotismo anal No tiene una hija Se preocupa durante años y años de si hace bien la caquita Y llegado el momento, el tema retorna a su primera manifestación Creo que no es necesario recordarles Que es hembra la perra de Carmen Señora, me ha hecho dar más huele Pero ya no Allí, nuevamente, el ciclo excrementicio Se conecta con su origen alimenticio ¿Qué hago? Suba y dele la cena al señorito Bien, señor Podemos ya volver aquí ¿Hay papel, cariño? Hay mucho papel Como les decía, todo parece indicar que demasiado Ricardo, te ha telefoneado el fastre Dice que ya ha recibido el cashimil que le he pedido Insisto en hablarles del estrecho radio de acción del sentimiento de culpa del Ricardo Observen con qué desenvoltura se ha recuperado ya Me parece bien que te hagas un favor Sabe que se merece un elegante abrigo de cashimil Lo tuyo ya lo tienes un poco gastado por las mangas ¿Te encuentras bien? Ahora que... Tienes que pensar un poco más en ti Y además se exhibe las huellas de sus lágrimas como si fueran una medalla El otro día me dijiste Para que luego digas que no me entero de lo que me dices Que una amiga tuya se había comprado un bisón Vaya el bisón a cambio de la culpa Y ello en otra de esas constelaciones escenográficas De las que nacerá más tarde el estilo de Pedro Palmodóvar Pero no nos distraigamos ya más con eso Les decía que el bisón está destinado a gestionar el asunto de la culpa Pero al modo del erotismo anal Que es, como señaló Freud, el origen de toda tacañería Nunca pierde valor Mantiene su precio Es como si hicieras una inversión Claro, claro Sí, claro Bueno, ya Como ven, se trata de una inversión segura No sé La chinchilla también es preciosa Se dan cuenta ¿Vas a darme la siesta? Se dan cuenta del drama del Ricardo La invitación erótica de su esposa Le hace chocar con la langosta que ella es para él Sí, pero contigo ¿Y ahora que tu madre me ha dicho que puedo tener un hijo póstumo? ¿Qué? No es necesario que lo deletree Ahora que tu madre me ha dicho que te vas a morir Es el de la boutique un humor extraordinariamente negro No hay duda posible sobre ello Y este es un momento oportuno para detenerse en la singularidad que reúne a los films berlanguianos realizados fuera de España Miren, en mi opinión al menos La lejanía de España fue siempre para Berlanga Aquí, como en su tamaño natural Su experiencia francesa, algo que les separaba de su humus carnavalesco Sin duda inequívocamente valenciano, netamente fallero En el que las pequeñas o grandes maldades de sus personajes se veían siempre acompañadas de rasgos de humanidad Que terminaban por volverlos a todos ellos en seres a la vez reconocibles y entrañables Y sin embargo, en la lejanía de estas puntuales expatriaciones En tanto que queda sin efecto ese humus carnavalesco Los personajes de la boutique Como los de tamaño natural Perdida toda humanidad Se nos antojan máquinas crueles de puro egoístas Que además devuelven toda la caracterología que el psicoanálisis identifica Con la fijación en la fase anal Y por cierto que este propósito es necesario que nos recuerde ahora Que el nombre completo que dio Freud a esa fase de la sexualidad humana Era el de fase sádico anal Por lo demás, dado que el modo de visualización de la escena del cine Poseía los acentos soníricos de la pesadilla Parece obligado a atender a aquello que el filme nos presenta a su vez explícitamente como un sueño He enseñado una cosa rarísima Es algo que llega inmediatamente después de esta imagen En la que conviene que presten atención a toda su ambivalencia Sí, porque si expresa de manera evidente el deseo del Ricardo de que Carmen muera A la vez le presenta literalmente a sus pies Totalmente sometido a ella He enseñado una cosa rarísima Y por cierto que Carmen no solo va a contarle sus sueños sino que le pone sus propias gafas de sol para que lo escuche mejor Es decir, para que lo vea con sus propios ojos Los de ella, claro está ¿Ha sido? Ella tenía 12 o 13 años Y mi madre La madre está también aquí presente como en cualquier otro lugar Que por cierto, tenemos que mandarle una postal Sí, sí, las que quieras Me quería castigar, no sé por qué Pero en lugar de hacerlo ella Llamaba a un señor que vivía en el piso de arriba Ah, que era Drácula, ¿no? Era esto ¿Sí? Mi madre me ponía sobre sus rodillas Me levantaba las faldas ¿Y qué? ¿Qué hacía yo? Dime Nada Tú me dabas unos azotitos Y me daba vergüenza Nadie puede dudar que Carmen está deseando que Ricardo le dé unos azotitos ¿Por qué te daba vergüenza? Porque no llevaba nada debajo Como ven, eso que para los no conocedores del psicoanálisis resulta una combinación incomprensible La de lo anal con el erotismo de índole sádica o sado-masoquista Es algo que en la boutique de Luis García Berlanca se reconoce con toda naturalidad Como un dato bien evidente del mundo de fantasías de Carmen ¿Qué es lo que tenía? Carmen tiene prisa ¿Por qué no dejamos? Todavía queda un poco de sol No importa, vamos a descansar Pero sí Reclama sus azotitos de inmediato Y no descansamos nada A pesar de que Ricardo está ciertamente agotado, tanto que preferiría verla muerta ¿Quieres? Sí Pero no puede por menos que obedecer Te quiero, pero es que azotitos te voy a dar Como ven, en esto de los azotitos que se dan y se reciben Contra lo que se suele pensar ingenuamente No es nada claro quién realmente manda y quién obedece En todo caso el sadismo como el masoquismo se anclan, como les decía, en la fase sádico-anal Y están directamente vinculados a las manipulaciones que en ella tienen lugar Y sin duda el poder máximo que domina el universo del film es el poder de una máxima manipulación que ya vimos dibujada aquí Debe darse cuenta de nada Tienes la obligación de reparar el mal que le has hecho De que ella vuelva a confiar en ti Se dan cuenta El film no es para nada ambiguo en esto Declara desde el primer momento el engaño manipulador de la madre Y sobre todo su absoluta frialdad La ausencia absoluta de compasión Incluso el extremo desprecio con el que pone su estratagema en marcha Ella, esta suerte de supermujer Permítanme este juego con la tan conocida expresión nischiana Pues también ella, digo, el enunciado nischiano Emparentaba a su superhombre con el rechazo orgulloso de toda compasión Pues bien, esta supermujer, les digo Es la rectora absoluta del devenir del relato Y hacia ella la cámara de Berlanga No deja de dirigirse con un interés que bordea la fascinación Tienes la razón Pero, ¿cómo? Abandonando las carreras Ciertamente, una vivencia de lo femenino como siniestro Impregna el film prácticamente desde el primer momento Pero cabría preguntarse también Si esa vivencia podría afectar al arte contemporáneo en su conjunto Ahora bien, tense cuenta de que esto que ahora les digo Es una observación que se encuentra presente explícitamente en el mismo film de Berlanga ¿Esto es extracto, no? Carlos, el diletante que entiende de arte Extraordinariamente refinado, sofisticado, responde No exactamente, un saura, realismo salvaje español Realismo, sí, realismo salvaje A la vez, se dan cuenta que una cierta semejanza de posiciones Queda establecida por un instante Entre la figura femenina del cuadro de Antonio Saura Y la figura de la propia Carmen Sin duda, sus cabezas son de un tamaño notablemente diferente Pero sus cuerpos son prácticamente de la misma medida Y eso es lo que motiva un plano tan general Y en esto inusual para Berlanga en esta escena Es, por cierto, pertinente el asunto Directamente relacionado con el tema que nos viene ocupando Y nada lo demuestra mejor que el que les llame la atención Sobre el título de esta obra notable de Antonio Saura Que no es otro que el retrato imaginario de Brigitte Bardot De 1962 No sé si se dan cuenta totalmente del asunto Especialmente los más jóvenes aquí presentes Que quizás ni siquiera sepan Que Brigitte Bardot A la altura del rodaje de La Boutique Era la estrella erótica más deseada de su tiempo ¿Y aquello? Gracias De modo que no hay duda posible Cierto omnipresente y amenazante fantasma femenino Reina en el universo del film Desde sus mismos títulos de crédito Un fantasma que deja al varón sin rostro O sin cabeza En cualquier caso totalmente sometido en manos de la mujer Un fantasma que es, por lo demás, inequívocamente materno Como lo acredita el duro rostro de esa mujer Que mantiene a ese niño encajonado Y a la vez desposeído también él del rostro El pánico hacia la voracidad sexual de Carmen Va a ser la más evidente manifestación de lo primero Me refiero ahora al carácter femenino del fantasma Ello vendrá a encontrar su más mítida expresión En el desenmascaramiento final de Carmen Su existencia es vivida como un ataque directo a la virilidad La mala noticia es que no estoy enferma Que no me moriré nunca Nunca, ¿comprende? ¿Acaso no es lo más propio de los fantasmas el no morir nunca? Y yo de divorcio nada Nada me aguantará siempre Y por eso el fantasma Porque no muere nunca Está siempre presente ¿Comprendes? Siempre 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 con la extrema voracidad de las pirañas Como ven El de las pirañas no es para nada un título secundario Sino que es el verdadero título del filme Excesivamente verdadero probablemente Y eso llevaría a Berlanga a suavizarlo para su exhibición en España En cualquier caso Está, lo que les digo, no es ninguna interpretación Está acreditado en la imaginería misma del filme Pero les decía que el fantasma se manifiesta finalmente Como un fantasma esencialmente materno Ya han visto a ese niño domesticado Encajonado Vacío del rostro Pero también Hijo de un padre sometido Si no aniquilado Y esto que ahora les digo No puede parecerles exagerado Pero se atienden a la celebración de la muerte del padre Que para inquietud al Ricardo Es enunciada en el comienzo mismo del filme Recordarte que hoy comemos con mamá ¿Por qué? Porque es el aniversario de la muerte de papá Verdaderamente no os comprendo O sea que tu madre celebra con un banquete El día de la muerte de su marido ¿Vamos? Literal, ¿verdad? De modo que para huir de ella De esa madre que celebra con un banquete El día de la muerte de su marido Ricardo hace todo lo que puede para esconderse Suegra, cuidado, dile que no estoy ¡Hola, doctora! Como si fuera posible esconderse De un ser tan omnipotente ¡Hola, Martínez! Dígales inconsciente que no se esconda Que baje inmediatamente Ricardo intenta también Diríase que desesperadamente Disfrazarse de las más peregrinas maneras Pero ya saben ustedes Todo es inútil ¿Parece serio? No te metas con él ¡Ricardo! ¡Ricardo! Está siempre el riesgo De verse asfixiado por ella Miren, no será entonces La vivencia de asfixia Que aquí emerge por la vía del humor Algo que deberíamos remontar Al origen mismo de la vida Desde luego En el film No hay duda de ello Y es que el fantasma del que les hablo Es un poder que ciertamente Se remonta al origen mismo Al origen absoluto Donde se acredita como el máximo poder Miren, ¿qué le parece? ¿Está contenta? ¡Qué remedio! Pero un máximo poder Que puede ser realmente Desolador Si viene acompañado Con una ausencia total De ilusión Por parte de quien lo ejerce Vístalo y lo pone con nosotros ¿Se dan cuenta? Ahí, en ese registro En el de ese poder originario Fantasmáticamente invulnerable Ahí emerge Carmen Como la directa heredera De ese poder Cuya sombra Preside todo el universo berlanguiano Lo que pasa es que En la mayor parte de las películas Al fondo Aquí En las dos películas Que hizo fuera de España Como protagonistas absolutos Y es un fantasma Que, pero eso ya sería Tema de otra conferencia Preside igualmente Por ejemplo El cine de Luis Buñuel Y esto para Bueno Preside también El cine de Pedro Almodóvar Pero no piensen Que es un asunto español Lo que pasa es que Si les hiciera la lista De cineastas europeos Presididos por un fantasma Como este Se quedarían realmente Desconcertados Esto es todo Muchas gracias Por su amable atención Gracias Gracias